¡Aquí están ellos! ¡Aquí están ellos! ¡Aquí está que se sienten aplausos! ¡Rapis Domínguez Trudillo! ¡Rapis Domínguez Trudillo! ¡Que se fiesta! ¡Bueve enero! ¡Gracito, responsabilidad! ¡Rapis Domínguez Trudillo! ¡La trilogía del triunfo! Aquí están los criminales, ellos son los hombres y mujeres que trabajan, en ellos descansa el presente y el futuro de la patria, porque hay que trabajar, hay que buscar votos, hay que convencer, hay que buscar delegados, ya nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario y ahora estamos en la etapa final. El aplauso para la filial de Nueva York y sucesionales. En esta tarde donde existe, donde nosotros todos tenemos que aprender que el perdón libera y que todos nosotros como humanos podemos equivocarnos. Por lo mismo, yo quiero darle un abrazo y que Ricardo le dé un abrazo a cada uno de estas personas que están aquí para nosotros estrechar y olvidar cualquier incidente que haya podido haber entre nosotros. Así que yo quiero darle un abrazo. Son personas que la necesitamos en el Partido Esperanza Democrática. Ustedes no están en el partido para ustedes complacer a Cristóbal López, ustedes no están en el partido para complacer a Rafi, ustedes están en el partido para ustedes salir a luchar fuertemente por la patria. Y la única manera que la única manera que podemos hacerlo es unido. ¿De qué usted se alarma, mi líder? Si usted me enseñó a reconocer a la gente enfrente al público, vamos a reconocer a Jim Diaz. Jim, pase por aquí. Yo le digo, aquí todo el mundo sigue a parar esta noche. Un fuerte aplauso porque es un guerrero nuestro. Gracias. No me lo merezco. No me lo merezco. Espero que lo merezco. Yo estoy aquí por un motivo y el motivo es votar Casilla 32, Roque Espallá, presidente, Doctor Padul, vicepresidente, y Ránfio Domingo Trevillo, presidente. Presente. Gracias. José Miguel Jacobo. ¡Este! Felicidades. Felicidades. Jaime Hernández. Un agradecimiento por tu compromiso, dedicación inquebrantable como miembro valioso de nuestro Partido de Esperanza Democrática. Tu contribución ha fortalecido nuestros ideales y ha enriquecido nuestra comunidad política. Con tu trabajo. Felicidades. Gracias. Elizabeth. Es un honor para nosotros juntar contigo en este valioso partido de Esperanza Democrática. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes siempre por esa distinción conmigo. No solamente entregándome esto, sino siempre teniendo una comunicación y ese respeto que siempre han tenido y diferencias hacia mí. Gracias, gracias a todos. Siempre siguiendo trabajando día a día con mucho, con mucho deseo de que cada quien venga al partido, se inscriba, que estemos aquí, que siempre exista la hermandad, el equipo de trabajo, siempre tengan comunicación sobre todo. Vuelvo y les repito, este es el momento. Todos los rampistas vamos a votar, vamos a llamar a nuestros familiares para que salgan a votar. Siempre, siempre, 24-7 para ustedes y dispuestas a atenderlos y trabajar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, doctor Padua, por pertenecer a este hermoso partido, el partido de Dios y de Patria. Le agradecemos infinitamente que forme parte de este partido. Le entregamos esta única placa en nombre de la seccional del Bronx. Gracias, doctor Padua. Ah En agradecimiento por su compromiso, dedicación interventable como miembro valioso de nuestro Partido Esperanza Democrática, tu contribución ha fortalecido nuestros ideales y ha enriquecido nuestra comunidad política. Tu arduo trabajo y tu pasión, tu realidad y compromiso son un ejemplo para todos nosotros y es un testimonio de un profundo compromiso con nuestros valores y principios compartidos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva los hermanos que están! ¡Que viva la patria! 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 ¡Que viva la patria de nunca defraudar a los que creen en mí ahora tenemos una persona que el fundador de este partido el partido de esperanza democrática es el señor es mi líder rapido mingue trujillo nosotros no queremos que él llore porque es un hombre muy emotivo es un hombre muy humilde y sobre todo con un amor inquebrantable a su familia ya no son los dominicanos por eso nosotros a su parte por supuesto por eso nosotros queremos siempre agradecerle a él que sea el fundador de nuestro partido y que nosotros tenemos la esperanza de llegar a formar parte de la pública dominicana para liberarnos de los delincuentes el reconocimiento a tu humildad amor y sólidos valores familiares tu dedicación bondad han enriquecido nuestras vidas y han dejado una huella imborrable en nuestros corazones tu ejemplo tu ejemplo inspirador ilumina nuestro camino y nos recuerda la importancia de la genera generosidad y el afecto de nuestra comunidad gracias por ser un verdadero tesoro humano felicidades nuestros líderes nuestros líderes que decir ustedes son todos familia nosotros la verdad que hemos echado un pleito ciclópeo ciclópeo desde el inicio ustedes han dicho presente en cada paso en cada momento ustedes se han convertido mucho más que hermanos y hermanas sino en familia verdaderamente el apoyo que yo he recibido de ustedes siempre he dicho que ustedes se convirtieron en la fuerza motriz esos mensajes ese apoyo ese cariño que ustedes me dan si no hubiese sido por eso por sus oraciones y por mi fe y mi familia que ha sido un troco fundamental en mi vida realmente no sé si esta lucha hubiese sido posible porque nos han dado con todo difamaciones calumnias no solo en contra mía sino en contra de ustedes entre que se burlaban de nosotros nos decían de todo pero nos mantuvimos firme por el amor a nuestro país se inventaron cosas de que yo hice y no hice y la verdad que es la unidad que nosotros mantuvimos a través de todo este tiempo lo que nos impulsó y lo que nos hizo lo que somos hoy que es un gran milagro de papá dios yo agradezco inmensamente este reconocimiento pero voy a secundar lo que dijo lo que lo que dice jim yo sin ustedes no soy nada yo sin ustedes no soy nada este proyecto no soy yo este proyecto somos todos nosotros sin ustedes oigan me yo trabajo pero trabajo porque tengo a todos ustedes que están detrás de mí que están empujando que están haciendo el trabajo yo doy una orden a verle a ver si yo ladro como rita también pero no importa el asunto es que se haga el trabajo y ustedes la verdad que me llenan de orgullo porque ustedes los dirigentes del partido los miembros del partido los militantes que con tanto cariño nos han apoyado en todos los momentos han demostrado que han asimilado todas las enseñanzas que juntos hemos aprendido porque esto ha sido un aprendizaje una universidad para todos nosotros de modo que esto no sólo es para mí sino que lo acepto en nombre de todos ustedes también con mucha humildad con mucho cariño con mucho agradecimiento y decirle que apenas estamos empezando no se canse que vamos para ir y le quiero dar un mensaje a las mujeres nosotros tenemos una responsabilidad muy grande es nuestra futura generación nosotros somos un ente muy importante para la familia amiga el mexicana el silapepin y lucharon para que nosotros hoy las mujeres pudiéramos votar tener el derecho al voto les exorpo a todas las mujeres que voten porque nosotros podemos ser la diferencia vayan a votar y exigian y ese derecho que tenemos todas vamos a demostrarlo Y vamos a ser un país mejor junto a esos tres líderes que están ahí, junto a Noca España como presidente, al doctor Fadul como vicepresidente y a Rampi Domínguez Trujillo guiando el banco. Es decir que, mujeres, vamos a votar. Quiero decirle que tenemos que votar por nuestro Mesías Rampi Domínguez Trujillo, que fue que me metió en esto, que estaba en mi casa y me dijo, yo te necesito, yo le dije, bueno, me voy contigo, porque yo sé que es un obrero de trabajo y tenía un plan y tiene un plan. Cuando él vio que quisieron cerrarle el camino como se lo han hecho, pensó en el doctor Roque Payá, Tabárez, y dijo, este es el vino, el doctor Roque Payá y el doctor Fadul. Usted sabe que el diablo, el diablo sabe cuál es el viejo, no cuál es el diablo, que el joven tiene un empuje épico, pero el joven tiene un empuje épico y el viejo tiene un empuje límico. Y si en el joven anda la llama, en el viejo brilla la luz. El gobierno nos va a jugar sucio, no crea que Luis le encanta lo que nosotros le estamos diciendo, porque ya le estamos diciendo la verdad en su cara. Entonces, a él no le agrada mucho lo que ellos no controlan, no le gusta. Entonces, ellos saben a lo que nosotros vinimos y ellos no quieren eso, quieren seguir compartiéndose ese pastel de la administración pública, ese gran gobierno que ha creado multi, multi, multimillonarios, como dicen los americanos, por un tubo y siete llaves. Ahora nos toca a nosotros ponerle cuota a eso y trancar a todos los corruptos, pero para eso hay que llegar. Y cuando lleguen a votar, van a votar número 32, eso es, sesión permanente de trabajo, 24 horas al día, siete días a la semana, volveremos para seguir organizando el trabajo de aquí, porque la diáspora, esta gran comunidad de dominicanos, como yo le digo, va a ser fundamental en este esfuerzo. Esos 863 mil dominicanos representan 3 millones de dominicanos allá en el país. Y cuidado, y le dejo claro para que piensen esto, porque el gobierno dice, no, nosotros, óigame, vencimos, le pasamos por una plana, con una planadora a todo el mundo. Pero mentira, 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 el nivel de abstención, si nosotros calculamos bien los números de votantes y los números que ellos sacaron en el colectivo, es menos de un 23 por ciento. Y le digo algo, una vergüenza, porque la incumbencia de por sí te garantiza un 30 por 30 por ciento. El gobierno automáticamente, porque son 600 mil eran antes, ahora son 700 mil empleados. 700 mil empleados de gobierno, más sus familiares, le dan automáticamente al gobierno el 30 por ciento. Luis está en el piso. Ojo con eso, no se dejen engañar por esas impuestas amañadas y esos números. Ya yo dije que ni en su casa ganan. Entonces, todos juntos, tenemos la oportunidad de transformar esa patria. Yo dije el otro día, lo reitero aquí de nuevo, ya veo la luz al final del túnel. Acompáñennos, sean parte de este esfuerzo histórico, que no se van a arrepentir. Y por más que ustedes digan que el trabajo es duro y difícil, lo que les toca a ustedes es casi una ganga con relación a lo que nos va a tocar a nosotros ustedes. Porque vamos a enfrentar los demonios y los infiernos de los corruptos y poderosos. Y lo vamos a vencer. Termino diciéndole lo siguiente. En nuestras manos jamás perecerá la República Dominicana. Jamás. Nos vamos a asegurar de la preservación de la República. No podrá haber en República Dominicana ningún ilegal de ningún país que no esté debidamente organizado. Y al que no esté con un contrato de trabajo y con un estatus migratorio legal, se van afuera. Sea chino, alemán o donde sea. Porque con nosotros viene ley y órganos. Así que no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Ya me voy a callar porque llegó la comida. No se preocupen, señores, por las dificultades que se avizoran en el horizonte de la República. No se mortifiquen por eso. Mortifíquense por buscar los delegados y los votos que necesitamos. Que desde que lleguemos al gobierno vamos a tomar medidas contundentes y claras. Medidas contundentes y claras. El 16 de agosto con un decreto que dice que nadie que haya manejado fondos públicos puede salir del país hasta que le rinda cuenta a los dominicanos. Porque con nosotros hay que colar el café claro. Y como me decía un joven de Barahona, cobrador que se vayan todos. Y yo le decía, no, 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 no. Es que no se escape ninguno. Y no se va a escapar ninguno. De manera, señores, que concluyo mis palabras diciéndoles que el camino que nos espera está lleno de vicisitudes, maledicencias y perversidades humanas. Eso es parte del trabajo que Dios y el destino nos ha engendido. Pero que ante las dificultades que tenemos por delante, hagamos lo que siempre hemos hecho los dominicanos. que es buscar a Dios donde siempre los dominicanos lo hemos buscado y donde siempre lo hemos encontrado. En el hermoso cielo azul que cubra Quisqueya. Donde por siempre, señores, por siempre ondeará nuestro pabellón tricolor que en su centro aloje el escudo. Y al pie de este se lee una triada divina que reza. Dios, Padre, Dios, Padre. Muchas gracias. ¡Gracias!